Hola como están chicos y chicas tiburones del canal estamos aquí con un nuevo video de Fortnite, en esta ocasión estaré haciendo la parte 2 de las skins de Marvel que necesitamos en el juego para poner algunos más en esta lista. Pero antes de continuar les recuerdo dejar su like en el video, suscribirse si es que todavía no lo han hecho, de esta manera me apoyarían mucho y gracias a todos. Y ya dicho todo esto, ahora si empecemos con el top por el puesto número 10, aquí se encuentra el segundo hijo de Magneto que de hecho su hermana se encuentra en la primera parte, obviamente este sería Quicksilver. Lo pongo en este puesto bajo porque aunque me gusta mucho el personaje, no sé si se vería bien implementado en Fortnite por el superpoder que tiene, que como ya sabemos pues sería la super velocidad y sería raro al igual que Flash verlo en una velocidad normal. Pero al menos puedo reconocer que este tiene un diseño bastante genial con su pelo plateado y su traje azul. Y continuamos con la lista y la posición número 9, en este puesto se encuentra el primer X-Men en todo el ranking, probablemente uno de los más importantes en las historias de los cómics, Cíclope. Como ya he dicho es bastante importante en el grupo de los X-Men, liderándolos en varias ocasiones en lugar de Charles Xavier, a mi en lo personal no me llama mucho la atención este personaje y menos en Fortnite, pero si estaría genial tenerlo como un skin ya que tiene bastantes trajes diferentes y su poder me llega a parecer bastante interesante. Esperamos algún día lo introduzcan en el juego. Seguimos con el puesto número 8 en la lista, aquí se encontraría uno de los enemigos más grandes y que más miedo influyen en los cómics de Wolverine, este sería Omega Red, un ruso asesino serial de mujeres y niños que fue preso después de haber hecho estas cosas claramente. Y la nación hizo algunos experimentos con él parecidos a los de Wolverine y el Capitán América, justamente como he dicho, anteriormente da bastante miedo su historia y en general el personaje también. Quizás sea alguno de los personajes que Fortnite nunca vaya a poner, pero creo que vale la pena mencionarlo ya que no mucha gente lo conoce. Procedemos con la posición número 7, en este puesto estaría un personaje que a mi en lo personal me agrada más su versión en las películas que de los cómics y que es bastante amigo del mismísimo Steve Rogers, este sería Falcon. Como ya he mencionado, no me gusta tanto en los cómics, caricaturas o más bien no lo tomo tanto en serio. Perdón si no conozco alguna historia buena de este, es solamente que casi no me interesa. Pero bueno, aunque no me guste mucho, creo que su diseño es bastante bueno y encajaría muy bien en Fortnite. De hecho, no sé por qué no lo han metido ya. Pudiera tener sus alas como ala delta, quedaría muy pero que muy genial. Después, en el puesto 6, se encuentra prácticamente el Green Arrow, pero en versión Marvel. Ya seguramente saben de quién estoy hablando, claramente sería Hawkeye. Para muchos podría parecer un tanto simple, pero yo digo que tiene bastante personalidad este y que quedaría genial en un juego como Fortnite. Sobre todo por los trajes que tiene, creo que son bastante buenos. Ojalá para este sí le pongan su arco como mochila o como pico incluso, no como pasó con Green Arrow anteriormente. Más que nada, a la gente le parece normal por el hecho de que no tiene ningún superpoder. Y pues siempre se burlan de la gente que no tiene ningún superpoder, ¿verdad? En esto de los superhéroes. Pero en realidad, el simple hecho de poder manejar un arco, a mí me parece una habilidad muy muy impresionante. Y que puede servir de vez en cuando, creo que la gente lo llega a subestimar bastante. Ahora entraremos a los puestos más importantes en la lista, arrancando por el Top 5. En esta posición se encuentra uno de los más grandes villanos de Marvel Comics en toda la historia. Y al mismo tiempo, uno de los más inteligentes y que probablemente causó más que una crisis mundial. Este sería el Gran Ultron. Si ustedes solo han visto las películas, probablemente no se den cuenta que es muy poderoso en su versión de las páginas en los cómics. No es que yo lo conozca bastante bien, pero sí sé que es bastante poderoso y capaz de derrotar a muchos personajes muy fuertes. Creo que tendrían que ajustar un poco el tamaño de este si es que deciden hacerlo skin. Definitivamente sería muy interesante verlo en el juego. La siguiente posición sería la número 4. En este puesto se encuentra uno de los más grandes enemigos de Spider-Man en los cómics y películas por igual. Este vendría siendo Norman Osborn o el Duende Verde. Probablemente lo pongo alto en la lista porque hace mucho tiempo veía, si no mal recuerdo, espectacular Spider-Man o alguna otra caricatura. Donde este personaje aparecía y simplemente era brutal. Es bastante inteligente y diría que es eso lo que lo hace peligroso más que nada. Su tabla voladora, si es que se puede decir así, pudiera ser su ala delta. Definitivamente quedaría increíble. Hasta pudieran poner una animación mientras planea que suelta sus granadas. Perdón, sí, no me sé el nombre específicamente. Pero sí quedaría muy genial. El tercer puesto en la lista va a pertenecer a otro X-Men. Este vendría siendo uno de mis favoritos en toda la historia y en mi opinión con uno de los poderes más útiles. Hablo del hijo de Mystic, Nightcrawler. Justo como dije, este sería uno de mis favoritos en términos de diseño e historia. Si es que lo llegan a complementar en Fortnite, quizá su espada le quedaría como pico. Aunque creo que llegarían a poner otra cosa. Sé que he dicho también muchas veces que estoy en contra de todo lo que es implementado. Que solamente se puede utilizar con una skin en todo el juego. Pero un baile para este personaje donde se teletransporta no quedaría nada mal, siendo sincero. El segundo puesto lo va a obtener un personaje bastante original y que no mucha gente conoce. Me refiero a Gambito. Lo que sería en sí su historia, no la conozco muy bien. Pero sí sé que estaría genial tenerlo como una skin en el juego, más que nada por sus poderes. En su pico le pudieran poner su bastón con esta clase de energía que tiene. Creo que sería la mejor o una de las mejores herramientas de recolección de Marvel en Fortnite definitivamente. Aparte de esto, no tengo mucho más que decir sobre este. Solamente que me encantaría tenerlo en el casillero. Y que sería una muy buena implementación para la rareza de Marvel. Finalmente, la primera posición se la va a ir llevando otro amigo del Capitán América, al igual que Falcon. De hecho, saldrá una serie de estos dos personajes este mismo año. Claramente, me refiero al Soldado del Invierno. Lo he puesto en número 1 porque creo que es el mejor encajaría en el juego. Y al que veo más obvio para estar en este, entre todos en la lista. Básicamente, uno de los personajes más geniales que casi no recibe atención en los cómics. Le pudieran poner unos estilos en los que tenga uno el cubrebocas. En otro, esa pintura intimidante que usa en los ojos. No sé, hay muchas opciones. Incluso una que otra la pudieran tomar de las películas. Y bueno, pues hasta aquí llegaría la lista de las skins de Marvel que necesitamos en Fortnite Part 2. Tarde o temprano, ojalá que sí. Déjenme saber en los comentarios si les ha gustado. Gracias por ver y nos vemos en el próximo video. Adiós.